Mi destino fue ser hijo natural Mi padre me tocó a mi fue por la calle Por eso es que nunca yo podré olvidar Todos los tormentos que sufrió mi madre Por eso es que nunca yo podré olvidar Todos los tormentos que sufrió mi madre Pasando miles de trabajo y sufriendo Ella me dio el ser que tengo Yo no tuve amor de padre en ningún tiempo Debo con mucha razón querer mis hijos Ellos no verán en mí ese mal ejemplo Y disfrutarán de mí mientras esté vivo Ellos no verán en mí ese mal ejemplo Y disfrutarán de mí mientras esté vivo Y Dios tiene que ayudarme Pa' darle lo que me negó mi padre Yo soy un hijo bastardo de mi taita Pero nunca me arrepiento de mi suerte Y si yo vivo alejado de su casa Es porque me han ofendido moralmente Y si yo vivo alejado de su casa Es porque me han ofendido moralmente Y tendré que mantener ese orgullo Hasta la hora de mi muerte Música Música Música